Emiliano Revisor Yeah Seguimos al tiro ¿cierto? Sí Una pena nuevamente me está quitando la vida Una pena nuevamente me está quitando la vida La receta es olvidar y el remedio se me olvida La receta es olvidar y el remedio se me olvida A mí todos me aconsejan y me obligan que te diga Que tu mucha ingratitud me está quitando la vida Que tu mucha ingratitud me está quitando la vida Quiero querer y olvidar que pasión será la mía Quiero querer y olvidar que pasión será la mía Te quisiera aborrecer y el remedio se me olvida Te quisiera aborrecer y el remedio se me olvida Rubido en su tribunal me dio sentencia de muerte Porque ha entrado a mi pecho una pena nuevamente Porque ha entrado a mi pecho una pena nuevamente